Música Lo que hicimos hoy fue que aquellos socios que colaboraron con la adquisición de la camiseta Tenga la posibilidad de compartir un rato de ocio con los jugadores Para que se conozcan, para que vean el socio como es su vestuario Como es el día a día del club Como es la relación del trinco con los jugadores Así que no, muy bien por supuesto Hace dos años fue la cancha Ahora a ver si vemos algún jugador, a ver si nos firma, ahí tenemos una foto A ver si nos firman la foto y sacarnos alguna foto con algún jugador Por lo menos hay obras hechas Y van a quedar Y va a ser un recuerdo Y van a decir Con las camisetas Se hicieron los vestuarios Y todas las obras que se están haciendo Música Es importante que la gente se acerque a aportar por el club de sus amores Y bueno, ojalá que sea un puntapié para muchas cosas más Que no quede solo en esto Y que se pueda mejorar Que es lo importante que se mejore Son colores Yo a los cinco años me hice de Quilmes Se dio justo que en el 75 salimos campeones Pero bueno, que es eso Son colores, mandan los colores en esto Es importante que los socios apoyen Que todos de su lugar aporten su granito de arena para que el club siga mejorando y creciendo Así que bueno, eso lo están intentando todo y para nosotros es importante sentir el apoyo de todos ellos Se remodeló todo el vestuario local Se modernizó Tengamos en cuenta que el Estadio Centenario es un estadio de casi 20 años También se remodeló el vestuario de los árbitros Y próximamente con el producido de los próximos partidos se va a realizar el lavadero del Sudamata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!